Buenos días a todos, te hablo Agado de Migración Héctor Quiroga Linda, inicio de semana, estamos aquí ya en la semana 13 del año, que buen regalo de Dios que tenemos solecito y se acabó ya tanta la nieve y tanto el invierno ha bajado un poco más de todas formas hay nieve en ciertas partes, pero parece que ya está aquí la primavera entonces bueno saberlo, que no estemos congelados entonces los quiero saludar a todos y por favor les recuerdo que es importante que compartan el video, den me gusta me dejen saber en donde están, con eso podemos tratar de responder preguntas un poquitico más específicas hacia donde estamos, saludo bastante a la gente de Instagram, a la gente de Facebook, también de YouTube, gracias a todos si me dejan saber sus preguntas las voy respondiendo como las recibimos y si no alcanzamos, pues de pronto las podemos responder en otra transmisión, entonces si están viendo esto en vivo, por favor déjenla si están viéndola ya en lo que es la otra vez vuelta a tener una nueva producción por favor déjenlo en los comentarios con mucho gusto igual estamos en Abogado Quiroga, Abogado Quiroga en Instagram, Facebook, YouTube en todas las partes de Abogado Quiroga, bueno la pregunta o el tema del día de hoy es ¿puedo viajar por fuera de los Estados Unidos una vez yo haya obtenido ya la residencia o es prudente esperar un tiempo? realmente es una pregunta y es una inquietud bastante, las personas nos dicen yo ya estoy desesperado, quiero ir a ver a mi familia, muchas veces esperamos muchos años a veces décadas para adquirir la residencia y ya se adquiere la residencia entonces ¿qué tan pronto puedo salir del país? entonces es importante recalcar que una persona puede salir del país inmediatamente cuando tenga la residencia con la excepción de que tenga todos los documentos en orden todos los documentos en reglas o por ejemplo tienen que tener el pasaporte del país de origen recordemos que la residencia no es un pasaporte la tarjeta, la green card lo que nos da a nosotros es evidencia que somos residentes en Estados Unidos es todo, que podemos vivir y trabajar aquí no nos da el derecho de entrar a otro país entonces para entrar a otro país vamos a tener que tener el pasaporte de nuestro país pasaporte vigente usualmente es un requerimiento para adquirir la residencia pero a veces no lo es entonces de por eso la persona no lo tiene si son menores de edad para salir del país van a tener que tener las autorizaciones de los padres para hacerlo sino el país de origen de pronto no los deja salir Estados Unidos los deja entrar porque son residentes pero el problema es la salida del país no dejan salir del país no necesariamente nos dejan realmente entrar entonces hay que esperar la realidad es no técnicamente el día que se adquiere la residencia ese mismo día ya con la tarjeta en la mano se puede salir ahora es mucho más prudente recordemos que a veces nos aprueban nos llega una carta de aprobación y después llega la tarjeta por el correo entonces o se la entregan a la oficina de abogados o dependiendo del caso a donde va si es una autorización pues esa autorización dice que somos residentes en ese momento pero la tarjeta no nos llega es mucho mejor obviamente tener la tarjeta no es que no se pueda viajar antes de que la tarjeta llegue pero es un poco difícil le va a dar muchos problemas a las personas entrar al país bajo cierta bajo cierta a María Calvillo buenos días abogado Dios lo bendiga feliz inicio de semana Dios lo bendiga Dios lo bendiga a todos gracias María gracias a todos los que nos apoyan buen día entonces recordemos cuáles son los requerimientos de las personas cuando puedan salir del país que tienen que tener mucho cuidado cuando se sale del país regresando así tengamos la residencia ellos van a estar mirando y van a preguntar cuánto tiempo se salió del país entonces usualmente se empiezan a ver problemas cuando estamos hablando de 180 días 180 días son más o menos 6 meses pero ellos cuentan son los días los meses recordemos que hay meses que de pronto tienen menos días o más días entonces los 180 días es realmente importante que nosotros tengamos este tipo de precaución porque si se pasan hay un argumento que nos pueden decir que nosotros abandonamos la residencia estamos residiendo en otro país entonces todo este tiempo adquiriendo la residencia podemos salir del país y aún oportunamente nos pueden dejar salir podemos abandonar la residencia por el tiempo entonces es 180 días en un solo viaje recordemos que cada viaje agrega, 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 agrega días y realmente nosotros podemos perder la residencia de un punto de vista porque se abandona porque venimos tres meses nos vamos tres meses nos vamos cuatro meses venimos tres meses nunca llegamos a los 180 días sin embargo hay tantas salidas y tantas entradas que realmente nos da a nosotros un problema o sea que es difícil demostrarle a ellos que realmente no vivimos aquí nos pueden acusar la regla se llama es la mitad del tiempo entonces por ejemplo Edi Rodríguez me dice abogado ¿cuánto tarda para dar la cita en migración? migración tarda depende de qué tipo de citas estamos hablando de una cita de una entrevista estamos hablando de una cita en un consulado estamos hablando de una cita de huellas estamos hablando de una investigación especial la cita de la ciudadanía Edi es muy general tu pregunta la verdad no la puedo responder así si me das un poquitico más de esto y si me dejas saber en dónde estás por favor lo aprecio bastante entonces los 180 días la otra es realmente la mitad entonces si vamos a aplicar para la ciudadanía ellos van a mirar para atrás si los últimos 5 o 3 años dependiendo si estamos casados con ciudadano o no si realmente hay algún tipo de posibilidad de que nosotros hayamos abandado la residencia si nos hemos ido por la mitad del tiempo es decir en 3 años año y medio por fuera en 5 años 2 años y medio por fuera entonces y eso si es en lo agregado esto o es para la ciudadanía o es para renovar la tarjeta nos puede dar problemas ellos lo miran obviamente cuando estamos entrando también van a mirar entonces estamos mirando es importante que estemos siempre llevando una como estamos denotando siempre entrada y salida entrada y salida entrada y salida supremamente importante Arlena buenos días abogados buenos días en Instagram gracias a la gente de allá gracias realmente me parece un tipo me parece importante que nosotros lo sepamos que más puede pasar saliendo del país y volviendo a entrar recordemos que cuando salimos del país y volvemos a entrar estamos volviendo a pedir admisión a los Estados Unidos recordemos que a nosotros nos pueden quitar la residencia nos pueden deportar si nos encuentran inadmisibles nos encuentran deportables en el país entonces la admisibilidad es un poco más estricto en ciertos sentidos que la deportabilidad entonces si estamos viniendo ellos vuelven y nos hacen como una inspección a nosotros para saber si podemos volver a entrar entonces crímenes cometidos problemas aquí que realmente no nos van a deportar por eso pero volviendo a entrar si nos vuelve a causar un problema entonces si tienen algún tipo de problema en lo que es si tienen algún tipo de problema en lo que es criminal o un problema del récord de pronto civil como por ejemplo la carga pública hay que tener mucho cuidado en las salidas y las entradas porque nos puede dar un problema caro poveda buenos días gracias por tu apoyo muchas gracias entonces esas esas son las cosas que quiero que tengan en cuenta la residencia los deja viajar pero hay que tener bastantes se puede ir al otro día pero no hay hay que mirar si hay otro tipo de específicos que puede darle problema a la persona para entrar al país entonces no hay tiempo de espera pero si realmente si es importante saber si se puede salir y sobre todo si se puede entrar supremamente importante Ophelia me preguntó al abogado me vine con asilo desde el 2015 y no tengo mi permiso de trabajo porque me dieron muy lejos la corte no se puede hacer nada más para conseguirlo Ophelia realmente es importante que hables con tu abogado para ver si hay una petición o una moción especial que se puede hacer usualmente no usualmente es una es como una negociación no es una negociación pero actúa de esa forma que es si la corte no la dan muy lejos realmente lo que se llama el reloj no empieza a contar recordemos que las personas que están pidiendo asilo si es un asilo de todas formas tiene la regla de los 150 días y ahí para allá entonces si el reloj no empieza a avanzar no y si nos dan una corte muy avanzada no es muy probable que esto Verónica buenos días Verónica el seguro social y otro tipo de cosas que son supremamente importantes sobre todo pues trabajar entonces es importante que hables con ellos y sí pero es importante Aire Rodríguez me pregunta es una cita en Juárez México estoy casado con un ciudadano me hice ilegal con DACA a los 16 no ocupé meter el perdón me llegó la letra la carta la letra para esperar la cita ya llevo esperando cuatro meses una vez entonces aire depende de donde está el proceso una vez lo primero que hacen es una se aplica por la petición después que la petición está aprobada eso se mueve al centro nacional de visas y después del centro nacional de visas es cuando te da la cita la cita se puede demorar cuatro o seis meses más o menos a veces dos o tres meses dependiendo de qué tan rápido se vaya si no ocupaste el perdón pues ellos tienen que estar verificando que no lo ocupas no ocupas el perdón porque tenías 16 años de edad cuando tenías DACA entonces no alcanzaste a tener un año de bueno seis meses de presencia indocumentada seis meses es un tres años de castigo que se ocupa el perdón y el año ya nos daría los diez años de castigo entonces por eso no ocupaste el perdón buena movida de todas formas pero pues ahí estás Julia Retroformer High te recomiendo que sigas renovando DACA por supuesto que te siga preparando gracias buenos días me dice Julia me dice una persona puede arreglar por el tiempo que tiene aquí en Estados Unidos en una forma corta si se puede si se llevan más de diez años y si tienen raíces aquí en Estados Unidos hijos millones de 21 años si hay una si hay una una lo que son dificultades extremadas o extrema que se puedan demostrar o sea si hay formas de hacerlo pero que es lo que se llama arreglar por el tiempo y es cuando nosotros vemos que una persona la detienen y digamos estaba conduciendo ebrio o tiene algún problema legal y al contrario salen con permiso de trabajo y arreglan ¿me entiendes? es por ese tipo de esto entonces Julia es importante que mires de todas formas tengas una consulta para ver si tú o la persona por la cual estás preguntando califica para esto dependiendo de la de esta me aprecio bastante a esto Marlena me dice mi hermano es residente desde hace 20 años y quiso ser su ciudadano y le dijeron que se hizo automáticamente un ciudadano a los 17 años ok cuando la mamá se hizo residente esa es la situación estoy esperando que me escriba la pregunta un momento mi hermano es residente desde hace 20 años y quiso ser su ciudadano y le dijeron que se hizo automáticamente su ciudadano a los 17 años cuando mi mamá se hizo pero ahora le están poniendo trabas ok entonces recordemos lo que le están diciendo es que si la mamá se hace ciudadana y él es residente antes de que él cumpla los 18 años de edad él automáticamente deriva a la ciudadanía y entonces es posible que él haya sometido la petición incorrecta entonces hay que mirar me dices que le están poniendo trabas hay que mirar cuáles son las trabas porque si él él sometió la ciudadanía la N-400 metió la aplicación incorrecta y lo van a negar entonces es por eso es importantísimo hablar con un abogado para mirar exactamente los factores porque pues por eso nos pueden a nosotros negar una petición afortunadamente él pierde el dinero y tiene que volver a volver a aplicar que es lo bueno de las cosas lo bueno es que ella es ciudadano entonces supremamente importante con eso entonces Marlena de todas formas yo aconsejo que tengan una consulta con un abogado una abogada de migración y que miren pues para ver cómo se puede reivindicar el caso o cambiarlo de alguna forma rafaela rafaela me dice tengo mi residencia desde el año pasado y no he salido del país me la dio del país a mí me me da miedo que me la pidan salir y entrar en la América entonces rafaela si has tenido problemas legales de algún índole si eres residente puedes salir del país sin ningún problema ahora recordemos que la residencia no nos la pueden quitar a nosotros porque sí eso no es que estemos llegando y no la quiten y entonces no podemos volver a entrar uno siempre puede hablar con un juez y puede defender su residencia entonces que le quiten la residencia es bien difícil ahora si tienes algún problema o inquietudes es importante que hables con un abogado o una abogada antes de esto antes de salir porque de pronto hay esto pero realmente así nada más por eso si no es así no es tan olímpicamente que nos la pueden quitar es un derecho legal tuyo y tienes de todas formas en tu debido proceso no es tan así Antelmo buenos días feliz inicio Antelmo gracias gracias Antelmo gracias por todo el apoyo por favor déjenme saber dónde están gracias de inicio de semana a todos Ofelia gracias por contestar mi pregunta gracias a ti por enviarla gracias a todos bueno pues ya estamos llegando al final de la traducción de la producción perdón déjenme los mensajes vamos a seguir hablando vamos a intentar hacer unos live esta semana los invito a todos a que por favor compartan vean y estemos ahí muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias a todos gracias a todos